A sus 72 años, esta italiana caminará de Venecia a Pekín. Seguirá los pasos de Marco Polo para dar a conocer el patrimonio italiano, descubrir nuevos pensajes y, sobre todo, demostrar a todas las mujeres que pueden soñar y lograr lo que quieran. Su sorprendente travesía partirá el próximo 26 de abril de un singular escenario, las Islas de Lazzaretti, en Venecia, norte de Italia, donde se decretó la primera cuarentena que se tiene constancia para aislar a los contagiados de la peste del siglo XV, mucho antes que este concepto trascendiera al mundo entero por la pandemia del coronavirus. Desde la ciudad natal de Marco Polo, Camarota iniciará un trayecto de tres años en el que seguirá los pasos del famoso explorador italiano que dio a conocer a Occidente la Ruta de la Seda, y atravesará países como Serbia, Turquía, Azerbaiyán, Irak, Kazajistán y Mongolia, hasta llegar a la capital de China, mientras un equipo médico monitorizará a distancia su condición física. No es el primer viaje de la veterana aventurera italiana, que lleva más de 30 años cruzando a pie regiones como la Patagonia, la Amazonía, el Tíbet o el último logro, completar el viaje que realizó el escritor alemán, cual fue a Gothen por Italia, momento en el que decidió que su próxima conquista sería emular a Marco Polo.